Un accidente que ocurrió en las obras del tren interurbano que se realizan en la Alcaldía Álvaro Obregón. Esta madrugada se registró el colapso de una lanzadera de dobelas de 800 toneladas de peso y de 130 metros de longitud de la empresa Rizzani. Después de una revisión, se determinó retirar la estructura debido al mal estado en que quedó. No se reportaron afortunadamente personas lesionadas y por el momento las obras en la zona están suspendidas. Gracias por ver el video.